En mi confusión te juro que eres Hacia eso, por diversión sabes que fue Escuchate, no mires atrás Ayúdame, sentir mi dolor en tu piel Acompáñame Pensar que pude desinflar todo el dolor que me cargó de siempre Y encontrar la oportunidad de valorar lo que me hizo más fuerte Atravesando la tormenta con valor y el corazón ya me hace más fuerte Quitar la sangre que la vida salpicó Y hoy puedo volver a ser yo En este momento siento dolor y decepción Y hoy puedo volver a ser yo En este momento Ya es hora de ver lo que haces Y hoy puedo volver a ser yo En este momento Y hoy puedo volver a ser yo 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 Si Y hoy puedo volver a ser yo Todo el dolor que me calco me siente Y encontrar la oportunidad de valorar lo que me hizo más fuerte Atravesando la tormenta tu valor Y el corazón ya me late más fuerte Y cada sangre tiene la vida salpita Y el corazón ya me late más fuerte Gracias por ver el video